Seguro que todos sabéis hacer un juego de magia, pero os voy a poner en situación. Intentad barajar así con estilo cartas. Complicado, bien. Pero ahora intentad hacer un juego de magia, más que complicado. Sería algo impactante. Hoy tenemos en Sala Cabula a un hombre que es capaz de hacer poesía mágica con simplemente cinco dedos. Así que, por favor, os pido un gran aplauso para René Lavant, que está aquí con nosotros. Gracias. ¡Qué cabrón! ¡Gracias, por favor! Alguien dijo que los artistas no trabajamos. Que los artistas nos preparamos, eso sí, permanentemente, para entretener, divertir, emocionar, a los públicos que son los que trabajan. Y yo creo que tuvo razón. En el recreo de ustedes, allí estamos nosotros los artistas, pero preparados. Les cuento. Conocí en Las Vegas hace años a un jugador, ya retirado el hombre, mayor que yo, que estaba tan bien preparado que partía la baraja. La imbricaba así, bien a fondo. Me mostraba el entrecruzamiento de las cartas, así, en una mezcla perfecta. ¿Y sabe lo que lograba? Alternar los colores uno a uno. Yo practiqué mucho tiempo y nunca lo logré. ¿No ves? Roja, 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 roja. Negra, 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 negra. Un desastre total. Roja, 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 negra, roja. Negra, 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 roja, 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 roja. Un zafarrancho absoluto. Pero una noche en mi laboratorio, a las cuatro de la mañana, jugando con otras temáticas distintas, pude observar que los colores, después de las mezclas, se alternaban ellos solos por su cuenta, uno por uno. Y allí surgió mi eterna pregunta sin respuesta. ¿Por qué se alternan solo los colores? Uno a uno. ¿Por qué? ¿Por qué se alternan solos los colores? Así. Mire. Uno a uno. Rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro. Mire. Todos. Absolutamente todos. Y yo no hago nada. Nada. Absolutamente nada. Nada más que llevar el compás de este maravilloso concierto de Mozart, que parecería así como, como querer rubricar la belleza de este pequeño milagro, que jamás entenderé, señor, que jamás entenderé. Es que las cartas son místicas, es que las cartas son rituales antiguos y misteriosos. Cuántas veces me pregunto, ¿por qué se alternan así solos los colores, ahora dos a dos? Mire, todos. Mire, mire, todos. Absolutamente todos. Y no tengo una respuesta coherente, una respuesta, digamos, lógica, una respuesta razonable. No la tengo. No la tengo. No la tengo. Es que las cartas son místicas. Es que las cartas son rituales antiguos y misteriosos. Cuántas veces me pregunto, ¿por qué se alternan solo los colores nuevamente, uno a uno? Mire, todos, 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 absolutamente todos. Nunca lo he de entender. Y mejor así, porque de esta manera conservo mi propia capacidad de asombro. A eso he venido, a estimular la de ustedes. Es que las cartas son místicas. Es que las cartas son rituales antiguos y misteriosos. Estaban el maestro y el discípulo frente a una vela encendida. Y de repente el chico dijo, ¿puedes decirme de dónde viene esa llama? El sabio apagó la vela y respondió, si tú sabes decirme a dónde fue, yo te diré de dónde vino. Claro, siempre el por qué, el por qué. Por eso cuando tengo los colores alternados así, uno a uno, al voltear mi mano, me respondo y me pregunto, ¿por qué se alternan solo los colores ahora tres a tres? Y me respondo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? He llegado a colocar tres negras y tres rojas así, de esta manera, y sé que de la inmovilidad total, al voltear mi mano, me preguntaré nuevamente, ¿por qué se alternan solos los colores así, uno a uno? ¿Qué me importa? Por eso he llegado a pensar y sentir como aquel sabio poeta que dijo, soñé que caminaba por la alhambra y alguien me regalaba una rosa. Me desperté y tenía la flor en la mano. Bueno, entonces me dije, ¿por qué querer saber por qué la rosa está a la rosa y punto? Pero lo que más me fascina, me sorprende, es que los colores ahora se alternarán como mi amigo aquí y yo queramos. ¿Qué puede ser esta, roja o negra? Negra. Negra. Y roja, y roja, y roja, y esta... Roja. Y roja, y negra, y negra, y esta otra... Roja. Y roja, y esta... Negra. Y negra, y esta... Roja. Y roja, y negra, y roja, y negra. ¿Cuántas veces así, totalmente separados los colores? En mi laboratorio, allá cerca del faro del fin del mundo, he imbricado las cartas en mezcla americana una y mil veces. Así, para romper el azar, para quebrar mi propio destino y no lo logro. El que tenía razón a menos mansi, un gran poeta argentino, cuando refiriéndose, dijo, parecen cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja las cartas en la mano de Dios. Y así conservo mi capacidad de asombro. A eso he venido, a estimular la de ustedes. A estimular la de ustedes. ¡Aplausos! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a la representación. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hay un juego que marca mi estilo de trabajo. La lentidigitación, no la prestidigitación. Por eso el juego se llama No se puede hacer más lento. Lo hago no con estas 52 cartas que estoy imbricando, sino lo hago solamente con 6 cartas. 3 cartas rojas y 3 cartas negras. Si sale, bueno, no se precisa más. Si sale. No se puede hacer más lento. 3 negras y 3 rojas. Es un desafío lento implacable de la televisión. Una carta negra. Aquí. Otra carta negra más. Aquí. ¿Está bien? Y otra carta negra más. Aquí. Es correcto. Roja, roja y roja. Comenzamos, señoras. Roja, negra, roja, negra, roja, negra. No se puede hacer más lento. O quizás se pueda hacer más lento. ¿Por qué no? Cambiando de técnica. Una carta negra. Una carta negra. Aquí. Otra carta negra más. Aquí. ¿Está bien? Es correcto. Se pueden ver que son negras. Y otra carta negra más. Aquí. Roja, 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 negra, roja, negra. Roja, roja, negra. Mire, mire. No se puede hacer más lento. O quizás. O quizás se pueda hacer más lento. ¿Por qué no? Cambiando de técnica. Siempre prometo a todos los públicos del mundo poner todo lo mejor de mi técnica en mi juego y todo lo mejor de mi corazón en ustedes. Una carta negra. Aquí. Mire. Ahí la vieron caer. Otra carta negra más. Aquí va. Allí cayó. Y otra. Se pueden ver que son negras. Y otra carta negra más. Aquí. Roja, roja, roja. Lo hago tan lento que hasta yo me confundo. Llego al auto asombro, fíjese. Roja. Ahora viene una negra, sí, claro. Ahora viene una roja y ahora una negra. Mire. No se puede hacer más lento. O quizás. O quizás se pueda hacer más lento. Y en elegante desafío, no a ustedes, sino al implacable lente de la televisión y a mí mismo como artista, con algunas cartas boca arriba y otras boca abajo, porque no hay nada más obnubilante que la verdad, señores. Entonces, negra, 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 roja, roja, roja. Mire. Roja. Negra. Roja. Negra. Roja. Sí, negra. No se puede hacer más lento. O quizás, o quizás se pueda hacer más lento y para cumplir lo prometido, con todas las cartas boca arriba. Negra, roja, negra, roja, negra, roja. ¿Quiere corroborar, señora Cámara Implacable? Negra. Aquí está. Roja. Aquí va. Negra, roja, negra y roja. No se puede hacer más lento. Pero ustedes recordarán... Pero ustedes recordarán... Recordarán que yo comencé mi juego imbricando las cartas. Así, en una mezcla americana. Mostrando así... El entrecruzamiento de las cartas... En una mezcla perfecta. Déjenme que termine este juego... Mezclando y cortando las cartas nuevamente. Y si Moisés separó las aguas... Quizás yo pueda separar... Las negras de las rojas... En una brillante sinfonía de colores. Quizás... No se puede... No se puede hacer más lento. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Qué perdón! Gracias a todos. Gracias a todos. Hay un juego de mi repertorio, uno de mis clásicos, que encarna toda una filosofía. Y es la belleza de lo simple, no de la simpleza, de lo simple. Hay una distancia abismal entre lo simple y la simpleza. Les cuento. Viajé desde el interior, tenía yo 20 años. A Buenos Aires, capital. Y visité a unas tías mías. Una de ellas fue al departamento de al lado y me trajo un niño de 11 años, de mirada perdida. Y me conminó mi tía, me dijo, hazle un juego. Y yo jugaba con un pañuelito colorado, me acuerdo, y le digo, mira, aquí tengo un pañuelo rojo, ¿ves? Hago así y desaparece. Yo nunca olvidaré la expresión de ese niño. De dicha, de ternura, de ilusión, de asombro. Claro, había visto mi juego con los ojos del alma. Ese chico era ciego. Les ruego, miren este juego con los ojos del alma. Van a gozar más y mejor de la ilusión. Tres migas y un pocillo. Eso es todo. Una, dos y tres. Ni una más ni una menos, porque no hay nada más obnubilante que la verdad. Una, dos. Y esta otra, aquí, al bolsillo, miren. Y siempre tengo tres. No me pregunte por qué, lo ignoro. Lo ignoro totalmente. Una, dos. Y esta otra, al bolsillo. Y siempre tengo tres. Sí, gracias. Señora Cámara, ahí la tienes. Una, dos. Y esta otra, al bolsillo. Y siempre tengo tres migas. Se puede cambiar el ritmo. Una, dos. Y esta otra, al bolsillo. Para el caso es lo mismo. Siempre tengo tres. Una, dos. Y esta otra, al bolsillo. Y siempre tengo tres. Una, dos. Y es mejor lentamente. Como cuadra a mi estilo de trabajo. Que no se pueda hacer más lento. Es increíble, ¿no? Llego al autoasombro. Porque si yo, porque si yo hiciera una, dos y tres. Y tengo tres. Bueno, está bien. Pero si yo hago una, dos y esta para allá. Es irritante. Es irritante. ¿Qué digo irritante? Es histerizante. Claro, una, dos y esta para allá. ¿Qué digo histerizante? Es humillante. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hubo un chino. Hubo un chino. En el siglo XVII después de Cristo. Hubo un chino. Lipo. Empasaron toda la historia en Japón. En inglés, claro. Que jugaba con tres perlas o tres migas, ¿no? Le escribió mucho en sus bellos poemas a la luna y al vino. Él era un enfermo alcohólico y murió desbarrancado en un río de oriente a raíz de una borrachera. Quizás quiso beberse la luna reflejada en el río. Y el vino lo traicionó. Yo quiero hacerle un homenaje. Lipo decía así. Tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres. Contando a mi sombra y a mi amiga la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa, siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Gracias a todos. Hay gente... Hay gente que es así. Hay gente que es así. Como Lipo. Tan necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, arranca sueños y hace brincar el vino en las tinajas. Y luego se queda así. Como si nada. Hay gente que es así. Como Lipo. Tan necesaria. Gracias a todos. Pero les voy a repetir... Les voy a repetir la cuarteta... Les voy a repetir la cuarteta de Lipo. La última. Porque a lo mejor, por ver los hilos de las marionetas... No la escucharon. Y es muy bella. Nos va a pasar ahora cuando nos despidamos. Quién sabe hasta cuándo. Quizá la última vez que nos veamos. Es la vida del artista y sus públicos. Dice así Lipo. Terminada la noche o terminada la fiesta... Los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza. Cuando marcho hacia mi casa... Siempre somos tres. Me acompaña la luna y me sigue mi sombra. Creo que no me olvido de nada, señores. Gracias. Gracias a todos. Deseo... Deseo... Gracias. Deseo... Que hayan visto este juego... Con los ojos del alma. Y aquella historia que les conté del niño ciego... Puedo añadir ahora un corolario. En febrero del año pasado... Cerraba yo la temporada de verano... En Argentina... En una playa importante... Del Atlántico. Fue una linda noche. Se me acercó mucha gente a saludar. Entré ya un matrimonio, 60 años. Y la señora señalando al marido... Me dijo... Él también quiso estar esta noche aquí. Es ciego. ¿Habrá visto usted... Mi show con los ojos del alma, señor? Le dije. Sí, así lo vi. Gracias. Me fui hacia el hotel... Pensando en este episodio... Y me dije... Qué lindo. Esta noche... Ha venido a verme... Un ciego. Gracias. Gracias a todos. Me los llevo... Me los llevo para siempre. Gracias. En el recreo de ustedes... Allí estamos nosotros los artistas... Pero preparados. Les cuento. Conocí en Las Vegas hace años... A un jugador... Ya retirado el hombre... Mayor que yo. Que estaba tan bien preparado... Que partía la baraja. La imbricaba así... Bien a fondo. Me mostraba la entrecubre... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Alguien dijo... Que los artistas no trabajamos. Que los artistas nos preparamos... Eso sí... Permanentemente... Para entretener... Divertir... Emocionar... A los públicos... Que son los que trabajan. Y yo creo... Que tuvo razón. Seguro que todos sabéis... Hacer a un juego de magia... Pero os voy a poner en situación. Intentar barajar así... Con estilo cartas. Complicado. Bien. Pero ahora intentar hacer... Un juego de magia. Más que complicado. Sería algo impactante. Hoy tenemos... En Sala Cabula... A un hombre... Que es capaz de hacer... Poesía mágica... Con simplemente... Cinco dedos. Así que por favor... Os pido un gran aplauso... Para René Labán... Que está aquí con nosotros. Gracias. Qué cabrón. Negra, 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 negra... Roja, 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 roja... Un zafarrancho... Absoluto. Pero una noche en mi laboratorio... A las cuatro de la mañana... Jugando con otras temáticas distintas... Pude observar... Que los colores... Después de las mezclas... Se alternaban ellos solos por su cuenta... Uno por uno. Y allí surgió... Usamiento... De las cartas así... En una mezcla perfecta... Y ¿sabe lo que lograba? Alternar los colores... Uno a uno. Yo... Practiqué mucho tiempo... Y nunca lo logré. ¿No ves? Roja, roja, roja... Roja, roja, roja... Negra, 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 negra... Un desastre total. Roja, roja, roja... Negra, roja...